El mismo día que IVE anunció los planes de servicio militar de BETS, también envió una carta a los accionistas indicando que es posible que la compañía logre un crecimiento continuo mientras BETS presta servicio. Como se informó anteriormente, los miembros de BETS cumplirán el servicio militar en orden. Las actividades individuales de algunos miembros continuarán hasta la primera mitad de 2023, mientras que tanto IVE como los miembros tienen el objetivo de reanudar sus actividades como siete miembros para 2025. La transición de BETS al servicio militar no es un evento repentino, escribió IVE en la carta del accionista. En el pasado, IVE ha sido criticado por confiar demasiado en las actividades y logros de BETS para el desempeño general de la empresa. Sin embargo, en la nueva declaración, la compañía explica que su sistema establecido de sellos múltiples, y la convergencia innovadora de música, y tecnología asegurarían una base para el crecimiento continuo incluso con la ausencia de los miembros de BETS. Bajo nuestro sistema de sellos múltiples, nueve sellos están creando música y contenido variados basados en derechos independientes. Pudimos construir una alineación que incluye artistas globales como SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN, LE SERAFIM, NOGEANS, ZICO, FROMIS-9, CHASTEN VEVER, YARIANA GRANDE Gracias a esta estrategia de sellos múltiples, dice el comunicado. Durante los últimos tres años, las ventas de los artistas de IVE Labels, excluyendo a BETS, han crecido más de tres veces al año en promedio. Además, se espera que las ventas consolidadas de IVE para artistas discográficos, excluyendo BETS, representen entre el 35 y el 40%. También hemos preparado un plan para fortalecer nuestra influencia en el mercado mundial de la música al presentar más de cuatro nuevos equipos en Corea, Japón y Estados Unidos en 2023, continuó. Decidimos utilizar el anuncio del plan de implementación del servicio militar de BETS como una oportunidad para resolver la incertidumbre. Mientras eliminamos esta incertidumbre, también planeamos resolver las preocupaciones del mercado mediante la ejecución de los planes a mediano, y largo plazo que hemos hecho hasta ahora, uno por uno. Mientras tanto, IVE Labels incluye Big Hit Music, Sort Music, Pledis Entertainment, The Lift Lab, Cos Entertainment y Ador.